Buenas jóvenes, vamos ahora para la tarea número 15, la tarea número 15 y estamos entonces haciendo las figuras básicas en la escala de valores y difuminando, en la escala de valores y difuminando, ya luego de esta tarea pues vamos a comenzar a hacer otras prácticas y otras cositas más. Es bien importante que sigan y continúen practicando estas tareas porque mientras más las practiquen, más lo perfeccionan. Estamos hablando entonces de que cuando vamos a hacer el círculo, vamos a volver a hacer el círculo, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? El círculo, una de las formas es haciendo la mitad de un círculo de arriba hacia abajo y luego actirando líneas claritas porque esas líneas, lo más posible es que se vayan a borrar. Y luego entonces hacemos la otra mitad del círculo con líneas claritas. Luego ponemos el papel de frente, chequeamos, si nos convence, pues borramos las líneas que están de más y oscurecemos un poquito más las que están bien, ¿verdad? También hay otra forma para hacer el círculo que se la voy a mostrar ahora. Si notan, estoy girando el papel porque estoy utilizando el movimiento natural de la mano. Hay otra forma para hacer el círculo. Lo que estaba diciendo es que como el círculo es una figura también simétrica, yo puedo tirar una línea, tiro otra línea en el centro, ¿verdad? Que esté en derecha, tiro una línea cruzada, que pase por el centro, tiro otra línea cruzada y lo que hago es pasar distancia. Si escojo que mi círculo sea de aquí a aquí, esta distancia que hay de aquí a aquí, la paso aquí, la paso aquí, la paso aquí, la paso aquí, aquí, aquí. Y una de las técnicas que yo le había dicho era que podemos utilizar las reglas o un papel. Si cogiera un papel, esta distancia, la paso aquí, sería aquí. Esta distancia, la paso aquí, sería aquí. Esta distancia, la paso aquí, sería aquí. Esta distancia, la vuelvo a pasar. Seguimos acá. Esta distancia la paso aquí. Esta distancia la paso aquí. Y esta distancia la vuelvo, siempre pongo en el mismo punto del centro, La marca Y la paso aquí Y entonces ya aquí Lo que hago es empatar estos puntos ¿Verdad? Tratando de darle un poco de curva Estamos aquí Y bien clarito por si hay que borrar Siempre bien Todo lo hacen clarito Este lápiz es oscuro, por eso nos queda oscuro ¿Verdad? Siempre hay que borrar Tiramos la línea clarita Tiramos la línea clarita Y tiramos la línea clarita Y luego lo pongo de frente Y chequeo lo que tengo que borrar Lo que tengo que borrar Que son todas estas líneas del centro Las borro y arreglo un poco ¿Verdad? La forma Esta es otra forma de hacer el círculo Vamos a hacer ahora la escala difuminando Recuerden que si la luz viene de esta área Tiro una línea por el centro Tiene que ser por el centro No puede ser o más abajo o más arriba Tiene que ser por el centro Y de aquí entonces hacemos la letra C ¿Verdad? Pero ahora como es difuminando Lo estoy haciendo para que ustedes lo vean Pero esto casi no se puede ver Porque ahora mismo si yo pinto esto se va a ver Podemos hacer con tres que hagamos Basta Porque como es difuminando Esto solamente nos va a servir de guía Importante que esta curva ¿Verdad? Sea bastante pronunciada No me hagan estos rectos Esta línea no puede ser recta Tiene que ser curva 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 Y ahora vamos a borrar el excedente ¿Verdad? De lo que fue la línea guía Que fue esta Y comenzamos a pintar Les repito Este procedimiento es repetitivo En todo lo que hemos hecho Tenemos que acostar el lápiz Hacer el movimiento en forma circular Y vamos a ir Quitándole presión a la mano Según vamos avanzando Pero primero voy a coger el borde Voy a pintar completo este borde Oscuro en forma circular Y luego Sigo trabajando eso Dándole en forma circular Pero quitándole presión a la muñeca Para que esto nos quede cada vez más claro Ahora mismo estoy haciendo lo oscuro ¿Verdad? Lo traemos hasta aquí Ahora en forma circular Le vamos a quitar un poquito de presión a la mano Para que vaya aclarando esa línea Pero sigue siendo oscura Ahora volvemos a quitarle presión a la mano Un poquito más Yo estoy girando el papel Para la conveniencia mía Ustedes también ¿Verdad? Pueden girar el papel Porque se le hace más cómodo Y más rápido Yo busco siempre la técnica De... Porque soy medio desesperado Y me gusta avanzar en lo que hago En los dibujos Y pues ya tengo las técnicas desarrolladas Para ser más rápido en el dibujo Por medio de la práctica Ahora que... Volvemos a quitarle fuerza Y le damos en forma circular Y nos trepamos en lo que ya hicimos ¿Ven? Yo me estoy trepando en lo que ya hice Y en lo nuevo Pero más suave Con menos presión en la muñeca Y seguimos girando Es importante de que giren Que no pierdan la curva Eso es súper importante Volvemos ahora Ahora le quito más presión Quitamos presión Quitamos presión Miren Si de momento Si usted tiene el lápiz acostado Y de momento le quedó una línea Hay veces que el grafito Se le hacen unos puntitos Especialmente los lápices Que son económicos Y de momento Pues esa partícula Que no fue finamente molida Te pinta bien oscuro Y te raya el papel Eso a veces pasa Si a usted le está pasando eso Cambia el lápiz Porque ese lápiz Le va a dar problema Mira Cuando ya estamos llegando aquí A esta curva Yo había hecho esta curva Para que me sirviera de guía Pero ahora tengo que borrarla Porque como lo que estoy haciendo Es más claro que esta línea Se va a notar Ok Ahí salió Se va a notar Por lo tanto Esa línea Ya yo la Básicamente llegué a ella Ahora la borro Para que no me moleste Igual Esta línea Al final Cuando ya esté cerca de ella Tengo que Tengo que borrarla Voy a sacar Es bien importante Es bien importante Que siempre tengan buena punta Un segundito aquí Ahora sí Ahora seguimos Me trepo en lo que ya hice Le voy suavecito Si notan Mira donde estoy cogiendo el lápiz Estoy cogiendo el lápiz Bien cerca De donde sería la goma Para no hacerle mucha Mucha fuerza Al lápiz Y que no me oscurezca mucho En forma circular Y seguimos aclarando poco a poco En forma circular Es bien importante que hagan el movimiento circular Esas tres reglas son importantes que se las memoricen Acostar el lápiz Acostar el lápiz Hacer el movimiento De manera circular Y siempre empezar Aplicando poca presión Que sea clarito Porque si hay algo clarito Y lo queremos oscurecer No vamos a tener problema En oscurecerlo Pero si lo hacemos muy oscuro El aclararlo Si nos puede dar problema Se va a poder aclarar Pero Corremos el riesgo De que De que se dañe el papel Ok Ya Ya me tienen que enviar Los primeros diez trabajos Los primeros diez trabajos Son los que voy a corregir Otra cosa Los que no se han comunicado conmigo Necesito Que se comuniquen conmigo Me pueden llamar al 787-221-4552 Y que cuando me envíen los trabajos Le ponga el nombre Y el salón hogar Yo le voy a hacer una evaluación De ese trabajo Le voy a decir Si hay algo que debamos de mejorar Y como lo vamos a mejorar Le voy a dar Verdad El diagnóstico Más las indicaciones Para que puedan Mejorar ese dibujo Lo que es esto Y esta figura Y el cono Son sumamente complicadas Al principio Si usted me domina esto Esta figura Que es la esfera Y me domina el cono Son las figuras más difíciles Para dominar Ya tiene la mitad Más de la mitad Del camino recorrido Porque lo otro Es aplicar Esto En la figura ¿Ves? Ahora aquí Lo que hago es Borrar Lo que hago es borrar Y ahí entonces Me quedó ¿Verdad? La esfera Si le quiere hacer una sombrita aquí Leve Se la puede hacer ¿Verdad? Esto es una sombrita Sin usar las reglas ¿Verdad? De De crear perspectivas Que eso Se lo voy a enseñar después Pero es para ¿Verdad? Para darle un atractivo Al dibujo Le puede hacer una línea aquí Como si estuviera en una mesa ¿Verdad? Con unas linecitas Esto es opcional Si lo quiere hacer Si no lo quiere hacer No lo tiene que hacer Pero es para que sea Un poquito más interesante Bien importante Tienen que ver los videos Jóvenes En los videos Se explica Información bien valiosa Sobre ¿Verdad? La parte técnica Del dibujo Cómo progresar Cómo hacer las cosas Más rápido Cómo no cometer Tantos errores Si cometen el error Cómo poder arreglar Ese error ¿Verdad? Todo eso está explicado En los videos Y en los videos Hago muchos dibujos adicionales Especialmente los primeros Que estaba dando Que no tienen que hacerlos Y yo lo digo Así que he tenido Un par de estudiantes Que me han hecho dibujos Que no tienen que hacer Porque no escucharon los videos Le dieron para adelante Y se creían Que tenían que hacerlo Hicieron cosas Que no tenían que hacer Y no hicieron cosas Que tenían que hacer Así que es bien importante ¿Verdad? Que escuche el video Que le preste atención Y que ponga de su parte Para desarrollarse Yo estoy aquí para ayudarlo Y esa es mi intención Cuando tengan ya Los primeros 10 trabajos Ya mañana O pasado mañana Más tardar Me los envían Necesito que Me los envíen Especialmente De la tarea 6 A la 10 Me los vaya enviando Uno a uno Si es que no los han hecho Y los van a hacer mañana O sea Que los van a hacer El lunes O el martes por la mañana Porque yo le tengo Que corregir Para que no siga Cometiendo ese error Si me comete un error Tiene que volver Para atrás Para poder arreglarlo Porque esta es la base De todo lo que vamos A hacer después Ya para el miércoles ¿Verdad? Entonces para los estudiantes Del lunes el miércoles Para los estudiantes Del martes el jueves Vamos a hacer Una cara de un payaso Utilizando Todas las figuras básicas Y usted va a decidir Donde va a estar la luz Si la luz está en este punto ¿Verdad? Pues usted le va a aplicar La luz y la sombra A esa cara del payaso Dejándose llevar Del punto de luz Y esa cara del payaso La va a hacer Con las figuras básicas Vamos a usar el cono Para el sombrero Vamos a usar La esfera en la nariz ¿Verdad? Vamos a hacer Un cubo Que la cara está Como saliendo de un cubo Y para el cilindro Pues podemos utilizar Las manos ¿Verdad? Y así nos vamos a dejar llevar Van a aplicar Esto que hemos practicado Lo vamos a aplicar En un dibujo sencillo Bastante geométrico Para ponerlo en práctica Así que vamos a poner De nuestra parte En lo que estamos haciendo Importantísimo Y vamos a darle cariño Los trabajos que están Que necesitan mejorarse Tienen que mejorarlo No podemos pasar A las otras cosas Que vamos a hacer Sin haber mejorado Esos trabajos Así que necesito Que esos trabajos Que están Con unas fallas Que ya yo le dije Lo que tenían que hacer Lo corrijan Luego de esta cara Del payaso Vamos a hacer Una práctica De un paisaje Con luz y sombra Luego de ese paisaje De luz y sombra Que sería la tarea 17 Vamos para la tarea 18 Vamos a hacer Otro paisaje Con un árbol Y yo le voy a estar Explicando los detalles Luego de eso Vamos a dibujar Una casa Con dos puntos De fuga Y vamos a hacer Alrededor de esa casa Con los dos puntos De fuga Vamos a hacer Un paisaje Así que vamos A empezar ya A trabajar Mezclando Las técnicas De perspectiva Con las técnicas De luz y sombra Para empezar A crear Obras Vamos a empezar A crear obras Y esas obras Muchas de ellas Van a quedar Con calidad De enmarcación Así que las va A poder enmarcar Y las va a poner Las va a poder Poner en su casa Regalárselas a su mamá A su papá O a algún ser querido Cualquier dudita Me pueden llamar En cualquier momento Si estoy disponible Lo voy a contestar No va a tener Problema con eso Así que Vamos a meterle Manos a esto Ok Ya saben Que estoy Para ayudarlos Pero necesito Que pongan De su parte Me doy cuenta Cuando las cosas Las hacen por hacerlas Y me doy cuenta ¿Verdad? Con el que está dando El máximo Y yo necesito Que el 100% De ustedes De el máximo Porque tienen El potencial Y lo pueden hacer Y Tienen Tienen La capacidad Y estoy yo Para ayudarlos Así que aprovechenme En este momento ¿Verdad? Estos cursos Yo los doy privados Y los cobro Así que aprovechen Que es de gratis Para ustedes Vamos a meter mano ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?